Solo TV atendiendo las demandas de los ciudadanos con respecto a que en la colonia de la mulata reportan que el servicio de limpia no llega hasta el punto que se requiere, donde llegan los ciudadanos que traen sus bolsas de basura para depositarla en el camión recolector. Señalan que el conductor argumenta que no puede entrar hasta este punto. Que no puede entrar porque se le avería la camioneta o la puede estropear. Esto causa que los ciudadanos pues tengan que caminar un buen trecho y que a veces cuando llegan ya se fue el camión de la basura. Vamos a entrevistar a una de las afectadas para que nos comente cuál es el problema. Bueno pues también nos llega un reporte que el servicio de limpia no llega aquí a la colonia de la mulata. Señora Claudia, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su inconformidad? Pues nuestra inconformidad es como vecinos de que los que vimos en la parte de la mulata de la parte de arriba, el camión de la basura no quiere entrar al fondo, nada más quiere llegar a la mitad. Dice que porque le puede pegar a su camioneta y se la va a cobrar en el ayuntamiento. Entonces nos dijo que iba a entrar solamente sábado, jueves y sábado. Pero no es mentira, solamente nos hizo una vez y quiere que acarremos la basura. Nosotros desde aquí, luego no tenemos quien nos ayude a estar acarreando tanta basura y cuando llegamos ellos ya se fueron. ¿Cuántos metros tienen que recorrer del punto hasta donde él llega? Pues como más de 100 metros. Tenemos que acarrear los vecinos desde arriba, bajar escaleras y cuando llegamos ellos ya se van. ¿Este problema desde cuándo lo viven? Pues desde siempre, pero ahora que ya tenemos la calle más adentro, el señor pues no quiere, dijo que no, que porque no le dan permiso de meter la camioneta porque le vaya a pegar. ¿Algo más que desees agregar? Pues que hay otros servicios como el gas, que bien que entra su camioneta hasta el fondo, entonces ese señor no entra porque no quiere o porque no pueda. O no sé si no esté preparado pues para manejar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya lo dio a conocer y esto es lo que está viviendo aquí en la colonia La Mulata. Cabe destacar que lo que dice la señora Claudia Quinto con respecto a que no llegue al servicio de basura, aquí esta colonia La Mulata, aquí se puede ver todo el camino que recorren desde la parte de arriba. después llegan aquí, a este punto, aquí ya son más de 100 metros. Tienen que caminar esto. Vean todo lo que se tiene que recorrer para que el camión llegue a ese punto, hasta allá llega. Entonces la verdad pues es un llamado al titular de servicios de limpia para que ponga orden y den buen servicio, aparte que se paga. En el reporte ciudadano de los vecinos de la colonia La Mulata, donde señala que el servicio de limpia no quiere llegar al punto para que se pueda recolectar la basura y que ya han sido afectados durante varios días, ¿qué solución se le puede dar aquí, licenciado? No, pues nosotros detectamos la percepción de la ciudadanía y eso estamos para hacer lo mejor que podamos y brindar servicio a la comunidad. Yo me comprometo con usted y con el barrio de La Mulata de hacer el operativo o participar directamente para que la camión entera hasta el fondo y pueda dar el recorrido no solamente a la mitad de la colonia, sino de manera completa como lo están solicitando. Y de verdad que estamos en la mejor disposición de colaborar. Bueno, sabemos que hay algunas fallas, algunas pequeñas deficiencias, pero para eso somos convocados aquí, para tratar de darle solución. Cuento con nuestro apoyo. Por respecto a sus actividades, ¿cómo van aquí los trabajos que se realizan en el municipio de Taxco? ¿Algunos problemas, lugares donde se ha detectado que tiran la basura de manera clandestina? Bueno, es un problema permanente con la concientización de la gente, pero ahorita voy a subir unas fotografías. Se hizo un operativo desde las 6 de la mañana y el barrio de Guadalupe ya quedó completamente limpio. Asimismo, como ya están las pruebas del downhill, vamos a hacer un operativo ahorita mismo para volver a sanear las calles que se van a utilizar y mañana repetimos el operativo. Sabemos que es de imagen mundial y tenemos que estar pendiente de los servicios del limpio. Bueno, pues ya lo dio a conocer, se tomará cartas en el asunto y se regularizará el servicio en esa colonia de La Mulata. Y cabe mencionar que todo esto va para todos los lugares donde de alguna manera tengan alguna inconformidad. Pueden venir a estas oficinas. ¿Algún teléfono, licenciado? El del ayuntamiento es 762-62-201-25 y el particular es 624-108-11-25. En cualquiera de los dos estamos para servirles. Solo noticias. Antonio Gómez Castejón.